... ...muy buen día queridísimos amigos... ...el viento agita las ramas de los jacarandá... ...que hay aquí justo, justo enfrente del canal... ...está soplando por momentos con bastante intensidad... ...el cielo está cubierto... ...mañana de viernes complicada sobre el sur del litoral... ...podemos observar en estas imágenes satelitales... ...que nos están mostrando cómo se desplaza la nubosidad... ...sobre el sur y centro de Santa Fe... ...y sobre la provincia de Entre Ríos... ...incluso, muy sobre el norte de la provincia de Buenos Aires... ...lo que estamos viendo en color rojo... ...son nubes de gran desarrollo vertical... ...nubes altas, que están dando especialmente... ...sobre la provincia de Entre Ríos... ...algunas tormentas muy fuertes... ...como en Paraná y en Concordia... ...lo mismo que en Santa Fe, en Rosario... ...muy tempranito... ...se registraron algunas tormentas muy intensas... ...con mucha caída de agua... ...lo que estamos viendo sobre la zona central... ...de la provincia de Buenos Aires... ...esa zona roja... ...es lo que ha ocurrido durante la noche... ...el desplazamiento de estas imágenes satelitales... ...nos está mostrando también... ...como ha ido evolucionando el tiempo... ...sobre la provincia de Buenos Aires... ...y aquí queridísimos amigos... ...estamos viendo lo que está ocurriendo... ...en nuestra ciudad... ...está lloviendo por momentos... ...de manera intensa sobre la ciudad... ...en este momento la presión atmosférica... ...es baja... ...16.6 hectopascales... ...y todo está indicando... ...que estas precipitaciones van a mantenerse... ...durante el día de hoy... ...hasta finalizar este viernes... ...eso sí, no va a ser lluvia continua... ...con la misma intensidad... ...por momentos y por barrios... ...dentro de la misma ciudad... ...va a llover con más o menos intensidad... ...incluso... ...vamos a tener momentos de no lluvia... ...hasta va a abrir un poquitito el cielo... ...pero el tiempo estará muy inestable... ...todo este viernes... ...para terminar la semana... ...con fuerza arrancamos con 17.7... ...llevamos un paraguas... ...un impermeable también es muy probable... ...y hoy nos acompaña esta mañana... ...y le damos el muy buenos días... ...para comenzar a todos ustedes... ...y alivio... ...hoy Cari se quedó durmiendo me parece... ...y bueno la lluvia acompaña ¿no?... ...buen día Nadia ¿cómo estás? Muy buen día... ...que mañanita de otoño tenemos... ...ah una mañana full full... ...muy difícil en Santa Fe... ...en Entre Ríos... ...norte de la provincia de Buenos Aires... ...también tenemos en vigencia... ...una alerta meteorológico... ...para la ciudad de La Plata... ...que están muy preocupados... ...por la cantidad de agua que se espera... ...ya les cuento que si bien durante todo el día... ...en la ciudad de La Plata... ...el tiempo va a estar... ...muy inestable con lluvias... ...por momentos bastante intensas... ...pero no se espera un diluvio... ...con muchísima agua en muy poco tiempo... ...con lo que... ...es muy probable que el agua... ...en la ciudad de La Plata... ...pueda escurrir normalmente... ...claro... ...estoy hablando de condiciones normales... ...en el lugar ¿eh Lidio? Bueno... ...te parece Nadia... ...si comenzamos a informarnos... ...está Hugo Palamara... ...conectado para darnos a conocer... ...los ingresos a Capital Federal... ...trenes y subtes... ...y el cuidado de siempre... ...en los días de lluvia como hoy... ...buen día Hugo... ...¿cómo estás? Te escuchamos... ¿Qué tal? Buen día Lidio, Nadia... ...y una jornada sin duda... ...como están señalando... ...y lo decía Nadia... ...para transitar con mucho cuidado... ...la calzada está húmeda... ...por momentos llueve con intensidad... ...poca adherencia, poco grip... ...hay que aumentar la distancia entre vehículos... ...evitar realizar maniobras brujas... ...y por supuesto... ...frenar progresivamente... ...vamos a comenzar... ...comentando que en la zona de Congreso... ...su atención para quienes tengan que transitar por la avenida Callao... ...a la altura de Bartromé Mitre... ...aproximadamente entre el 100 y el 200... ...hay un acampe... ...hay un corte parcial... ...si bien ahora todavía el tránsito en la zona no es muy intenso... ...ya comienzan a aparecer algunas demoras... ...y a medida que se incrementen las horas... ...las demoras también van a ser mayores... ...así que atención entonces... ...zona de Congreso... ...Callao y Bartromé Mitre... ...corte parcial por manifestantes... ...hay un carril y medio cerrado... ...del lado izquierdo... ...frente a una dependencia del Ministerio de Trabajo... ...en cuanto a los ingresos... ...como estamos viendo... ...por ahora las calles... ...algunas por ejemplo la avenida Jujuy... ...bastante despoblada por Redón... ...pero en el caso de Pigueroa Alcorta... ...esta imagen que nos brinda nuestro compañero... ...muestra mucho tránsito... ...incluso pesado... ...hacia el norte de la ciudad... ...y el norte del conurbano... ...atención con los vehículos pesados... ...que ya se están movilizando por ejemplo... ...hacia la zona portuaria... ...la autopista Panamericana... ...cargada desde la zona de bifurcación... ...y con mucho spray... ...que van largando los vehículos... ...a medida que van transitando... ...por último... ...hablamos de servicios... ...el paso a nivel... ...está cerrado... ...de la calle Artigas... ...y vías del Mitre... ...cerrado por obras... ...y cómo están funcionando... ...trenes, subtes y premetro... ...al menos por ahora... ...con muchos pasajeros... ...pero de acuerdo... ...a los cronogramas señalados... ...si les parece... ...volvemos en minutos... ...y ampliamos el estado del tránsito... ...en algunas rutas del país... ...hasta luego... ...hasta luego Hugo... ...te esperamos... ...llueve por momentos... ...de manera intensa... ...sobre la ciudad de Buenos Aires... ...queridísimos amigos... ...fuerza que es viernes... ...y el que trabaja el sábado... ...ya le digo que el sábado... ...no va a llover... ...y aquí tenemos... ...el alerta meteorológico... ...que tempranito... ...muy tempranito... ...actualizó... ...justamente el Servicio Meteorológico Nacional... ...para el noreste de La Pampa... ...norte de la provincia de Buenos Aires... ...entre Ríos, Santa Fe... ...corrientes... ...atención correntinos... ...la ciudad autónoma de Buenos Aires... ...probables tormentas fuertes... ...las condiciones comenzarán a mejorar... ...queridísimos amigos... ...hacia esta noche... ...lentamente desde el sur... ...hacia el norte... ...de lo que está cubriendo... ...la alerta meteorológico... ...y vamos a saludar... ...en este día tan pero tan inestable... ...hay que tomarlo con mucha paciencia... ...y gánase este viernes Lidio... ...bueno, los amigos que se comunican... ...Nadia cada día para saludarte... ...para decir presentes... ...aquí acompañándote cada mañana... ...Oscar Basso... ...Nadia querida somos... ...somos Pau, Oski y Rocco... ...hace tiempo que no te escribimos... ...pero siempre te miramos... ...te mandamos un beso enorme... ...a vos y a todo el equipo... ...la que ves en la foto... ...es la Tota... ...mamá de Oski... ...mandale un beso... ...y como siempre... ...aguante la TV pública... ...muchísimas gracias... ...Oscar Basso... ...bueno, entonces para la señora Tota... ...le mandamos un besazo... ...y también muchísimos cariños... ...para Pau, Oski y Rocco... ...bueno, vamos... ...que falta poquito... ...hoy es viernes... ...y vamos al fin de semana... ...fin de semana... ...pinta muy bien... ...eso sí, eh... ...preparen abrigos... ...un besazo... ...los estábamos extrañando... ...les cuento... ...se viene el frío Nadia, ¿no?, ya... ...para el fin de semana, sí... ...bueno, y bueno... ...cambia el tiempo... ...a ver qué otro saludito... ...tenemos en pantalla... ...ahí está Cristina del Norte... ...hola Nadia, buenos días... ...nos encanta verte cada mañana... ...mi amor Luis... ...nos gusta mucho... ...tu forma de pronosticar... ...saluda a mis hermanos... ...y a mi padre... ...que están en Tucumán... ...besitos... ...tucumanos queridos... ...Cristina del Norte... ...con su amor Luis... ...qué bien, eh... ...que estén ahí juntitos... ...bueno, en Tucumán... ...las cosas meteorológicamente hablando... ...tranquilas, eh... ...por suerte... ...cómo está el tiempo... ...en el sur del litoral... ...norte de Buenos Aires... ...por suerte para La Plata... ...nos espera un diluvio... ...en muy poquito tiempo... ...pero el llover va a llover, eh... ...qué pena por las zonas... ...bueno, Irene Banina Riquel... ...buen día Nadia... ...te estamos mirando como... ...cómo estará el tiempo... ...acá en Concordia, Entre Ríos... ...besito para vos... ...y a Cari... ...y a todo ese gran equipo de trabajo... ...ay mi amor Irene... ...en Concordia... ...diluvio, eh, hoy... ...llueve y va a llover... ...va a llover mi amor... ...y bastante agua... ...recién para el sábado... ...después del mediodía... ...las cosas van a cambiar... ...desde aquí te mandamos... ...un gran cariño Irene... ...y buen fin de semana... ...si quieren están informados... ...del tiempo... ...a cada ratito... ...el Twitter de Nadia... ...es... ...arroba Nadia guión bajo 630... ...y tenemos los títulos de la hora... ...para comenzar a informarnos... ...de esta mañana Nadia... ...para todo el país... ...y para Irene en particular... Cristina gana juicio por difamación... ...la justicia italiana determinó... ...que el diario Corriere de la Cera... ...difamó a la presidenta Cristina Fernández... ...por lo que deberá indemnizarla... ...con 41.000 euros... ...que la jefa de Estado... ...decidió donar al Hospital de Niños de La Plata... ...a un mes de la trágica inundación... ...miles de personas... ...se congregaron en La Plata... ...para recordar a las víctimas fatales... ...del temporal que azotó la ciudad... ...en la capital federal hubo protestas... ...en el barrio de Belgrano... ...fuertes críticas a los responsables... ...de los gobiernos comunales... ...declaró Pablo García... ...el locutor lo hizo por escrito... ...en el marco de la indagatoria... ...que se le realizó en la UFI número 3 de Pilar... ...explicó que tras atropellar a Reinaldo Rodas... ...no se detuvo porque entró en estado de shock... ...y decidió llegar al peaje... ...para pedir ayuda... ...continúa el paro de micros de larga distancia... ...el personal perteneciente al gremio de la UTA... ...comenzó ayer un paro por tiempo indeterminado... ...por falta de acuerdos salariales... ...y la precarización laboral... ...el gremio está dispuesto a dialogar... ...en busca de la solución... ...dijeron. Se viene el Superclásico... ...con Riquelme como la gran duda en Boca... ...y con la presencia de Poncio y Luna en River... ...ambos equipos se preparan de cara al Superclásico del domingo... ...hoy comienza la fecha 12... ...donde se destaca el partido entre Quilmes-San Lorenzo. Obama se reunió con Peña Nieto... ...el presidente norteamericano y su par de México... ...ratificaron la cooperación bilateral... ...para combatir la violencia generada por el crimen organizado... ...y anunciaron la formación de un foro... ...para la educación e investigación. ...por estos títulos comenzamos... ...bien informados también con las noticias... ...los títulos más destacados en esta mañana... ...que en el sur del litoral y norte de la provincia de Buenos Aires... ...está complicadito... ...un paraguas, un impermeable... ...no mucho, mucho abrigo... ...pero algo hay que llevar... ...queridísimos amigos... ...porque recién va a ir dejando de llover... ...hacia la noche... ...y aquí tenemos las imágenes satelitales... ...que nos están mostrando... ...cómo se desplazan las nubes esta mañana... ...bien tempranito... ...vean ustedes cómo está ingresando nubosidad... ...sobre la zona central del país... ...y a propósito para ubicar los sistemas frontales... ...vamos a detener esta imagen... ...y vamos a contarles que el aire cálido... ...ha alcanzado ya... ...incluso el norte de la provincia de Buenos Aires... ...fíjense ustedes... ...en tanto que hay un frente de aire frío... ...ingresando... ...sobre la zona central de nuestro país... ...va a originar... ...aumento de nubosidad y tiempo inestable... ...así eh... ...en Neuquén, en Río Negro... ...esto es aire frío... ...que está ingresando lentamente... ...y nos va a traer el descenso de temperatura... ...en la zona central del país... ...para el lunes... ...vamos, las que no preparamos todavía los abrigos... ...los habíamos preparado, los habíamos vuelto a guardar... ...porque claro, las temperaturas... ...volvieron a ascender libio... ...y vamos a tener amplitud térmica... ...entre la mañana y la tarde o viene el frío frío... ...¿vos me decís en estos días hasta el fin de semana? ...no, digo a partir de lunes que baja la tensión... ...ah, bueno, va a ser frío a la mañana, eh... ...viene, viene el frío... ...bueno, queridos amigos, aquí en esta zona... ...lo que hay es un centro de alta presión atmosférica... ...así que cada uno hace lo suyo... ...el aire cálido, húmedo... ...el frente de aire frío que está tratando de ingresar, libio... ...y entonces... ...mira, como Cari no está, te pido permiso a vos... ...bueno, cuéntanos por el tiempo... ...por el sur, vamos por el sur, por la región patagónica... ...¿qué va a pasar allí? ...ajá, en Ushuaia en este momento hay muy poquita nubosidad... ...cuatro grados a temperatura actual... ...pero esa nubosidad es importante, eh... ...muy importante, tanto, tanto... ...que para hoy tienen la probabilidad... ...de alguna nevadita allí en Ushuaia... ...Calafate, tres bajo cero la mínima... ...Bariloche, la bellísima conocida Bariloche... ...la amada ciudad de Bariloche, hoy cumpleaños, eh... ...hoy cumpleaños, enseguida en unos momentos... ...después en el noticiero va a haber un informe especial... ...para Bariloche, les mandamos nuestro cariño... ...a lo largo de la costa de Neuquén, no, claro... ...de Río Negro y de Chubut, la probabilidad de alguna lluvia... ...y de Neuquén, claro, porque la entrada de ese frente de aire frío... ...fíjense, fíjense la mínima de Neuquén, nueve graditos... ...y lluvia, y lluvia, y lluvia para Neuquén... ...nos fuimos a la zona central, mucha, mucha inestabilidad... ...queridos amigos, pero mucha realmente... ...en cuanto a la costa atlántica, aquí en la zona de Mar de Plata... ...lo que va a haber es mucha nubosidad... ...pero fíjense en el resto, a excepción de Córdoba... ...en Córdoba, en Córdoba va a mejorar... ...es más, el proceso de mejoramiento para la ciudad de Córdoba... ...para la provincia, ya ha comenzado, es muy lento... ...pero va a mejorar, Santa Fe, Entre Ríos, Noro... ...este de Buenos Aires, complicadísimo... ...en la zona de Bahía Blanca, con bastante viento... ...la probabilidad de lluvia, Santa Rosa... ...en La Pampa, algunas gotitas todavía van a caer... ...con tendencia a mejorar, y nos vamos a la región de Cuyo... ...Mendoza amanece con 14 grados... ...parcialmente nublado el cielo, en San Luis... ...lo que hay son neblinas, atención por allí, fíjense las temperaturas... ...cómo han descendido, y aquí estamos en el noroeste... ...jujuy, Salta, Tucumán, probabilidad de lluvia... ...ay, Santiago del Estero también, va a ir mejorando pero muy despacito... ...en La Rioja, alguna precipitación... ...ay, los tucumanitos, las tucumanitas ahí... ...la tucumana del norte, con Luis... ...bueno, en el noreste, mucha, mucha inestabilidad... ...queridísimos amigos, aquí recuerden... ...altísima la probabilidad de alguna que otra tormenta... ...pero donde se produzca, prepárense para el agua, eh... ...que se viene... ...bueno, queríamos recordarles que en Capital Federal... ...está lloviendo por momentos fuerte, por momentos menos... ...recién hacia la noche va a comenzar un mejoramiento... ...realmente más definitivo, preparándonos para el fin de semana, Lidia... ...por supuesto, y por suerte con un clima un poquito mejor que el de hoy, ¿no? Claro, y vos sabés que tenemos a Hugo, tenemos a Hugo... ...y que nos va a contar cómo están las rutas nacionales y provinciales a esta hora... ...Hugo, te escuchamos... Lidio, Nadia ahí se avecina, como decía Nadia, al invierno... ...y ya está cerrado, atención, vamos a comenzar la recorrida por las rutas del país... ...Ruta 7, Mendoza, Pazo Internacional Cristo Redentor, lado de Chile, por Intensas Nevadas... ...ya está cerrado este cruce internacional, reiteramos, Ruta Nacional 7, en Mendoza... ...hay varios camiones que ya están detenidos en el playón que tiene Vialidad Nacional... ...a la altura de Uspallata... ...dejamos este tramo, nos vamos a ir a la Ruta 12, zona del Mercosur... ...en la altura de Corrientes, intersección con Ruta Nacional 123... ...desvíos por obras, transiten con cuidado... ...seguimos la recorrida, Ruta 8, entre los kilómetros 190 y 222... ...cortes parciales por bacheo a Recifes, este es el tramo cuna de campeones del autonismo argentino... ...están realizando obras, desvíos también en ese sector... ...seguimos por la 8, nos vamos a ir al kilómetro 340... ...hay desvíos con tambores, petriles... ...está señalizado altura Santa Isabel, este es al sur de la provincia de Santa Fe... ...entonces sobre la Ruta Nacional número 8, kilómetro 340... ...también con obras de mantenimiento... ...y vamos a cerrar la recorrida de hoy, esta rápida recorrida... ...en la Ruta 76, a la altura de La Rioja, kilómetro 68... ...hay obras en el kilómetro 64, pero se hace el desvío en el 68... ...así que bueno, tengan en cuenta este dato, si bien está señalizado, es bueno saberlo... ...de regreso en la ciudad, hablamos de servicios... ...el ferrocarril Roca, ramal eléctrico, con demoras y algunas cancelaciones... ...está cerrado el paso a nivel de la calle Artigas y Vías del Mitre... ...el resto por ahora, de acuerdo a los pronogramas contemplados, hasta luego... ...hasta luego Hugo querido, hasta luego, te estamos esperando en cualquier momento Hugo... ...con la información para completarla... ...y vamos a ver un informe especial... ...las Naciones Unidas, la Organización Meteorológica Mundial... ...junto con el Servicio Meteorológico Nacional, han elaborado un informe sobre el calentamiento global... ...es que la temperatura del globo, del planeta este año, el año pasado, el año pasado... ...ha ido en aumento, tanto que es mayor, casi en medio grado comparado... ...con los registros 1961-1990, el 2012 fue el noveno año más caluroso... ...desde que comenzaron los registros, 1850, y ya van 27 años seguidos... ...que la temperatura se mantiene superior a los registros al promedio 1961-1990... ...aunque el grado de calentamiento varía cada año debido a factores naturales... ...como por ejemplo, los ciclos de la anomalía del Niño, las erupciones volcánicas... ...el aumento de temperatura viene de la mano con el aumento de la polución, de la polución... ...queridísimos amigos, vale la pena ver qué es lo que hacemos con el dióxido de carbono... ...esos colectivos y esos autos que contribuyen grandemente al ascenso de temperatura... ...a estos cambios que hacen que las tormentas sean más fuertes... ...vamos a una pausita con Livio, tomamos un tecito... ...los esperamos en unos segunditos nada más. Con nadie así. ¡Gracias!